Compraré mi saco y mi corbata y ese día interrumpiré Todas las falsas esperanzas que le tienes a él Por si las dudas, tragué el traje con que te conquisté Y ahora tú sales con que te casas Después de que lo hicimos en mi casa No fue lo que acordamos, ¿qué te pasa? ¿O acaso él está ciego que no ve tu amor por interés? Una prueba de embarazo, cuando tuviste un retraso Eso no lo sabe él, él, cuando fuiste mi mujer, él Cuéntale, dile que yo fui quien te hizo mujer No entiendo tu amor por interés Y ahora tú sales con que te casas Después de que lo hicimos en mi casa No fue lo que acordamos, ¿qué te pasa? ¿O acaso él está ciego que no ve tu amor por interés? Ya tú sabes, ya tú sabes quién anda aquí ¿Quién es? Copia el cafetero ¿Cómo dice? Me negaste sin saber que yo soy mejor que él Tú te fuiste, te vendiste, el dinero preferiste Pero sé que algún día me dirás que te fue bien mal y te arrepentiste Tú te fuiste, te vendiste, el dinero preferiste Pero sé que algún día me dirás que te fue bien mal y te arrepentiste Si lo tuyo es amor por interés Pongo stop, pongo el padre En este juego no voy al bate Tú fuiste mía, lo sabe el padre Desde aquel día que te confesaste Si te fuiste, te vendiste, el dinero preferiste Pero sé que algún día me dirás que te fue bien mal y te arrepentiste Si te fuiste, te vendiste, el dinero preferiste Pero sé que algún día me dirás que te fue bien mal y te arrepentiste Gracias por ver el video